¡Yay! ¡Nao Paki! ¡Nao Paki! ¡Nao Chomi! Hola, he estado en la 28 ceremonia de la Film Academy de Hong Kong. La película que está en el certamen es la Dolip Man, después hay una que está Andy Lau y Samo Hong. La película, no sé el nombre porque lo dicen en chino. Y hay otras más que he visto una cuando viajaba hacia aquí en el avión y es muy interesante pero no es de acción. Y hay muchas películas más en el certamen, pero desconozco a los actores, el nombre. Y esto, bueno, esto es lo que he podido ver.